¿Qué habéis hecho para salir de situaciones difíciles? Yo os invito a que juntos hagamos este viaje emocional y que vayamos a ver cada una de las etapas. Para eso he puesto música. He puesto música en cada una de las etapas que también consiste en saber poner la música. ¿De acuerdo? Venga, entonces vamos a empezar con ello y empezamos utilizando la metáfora de los héroes. Empezamos un desafío que puede ser la llamada a la aventura. Comenzamos con la llamada a la aventura y luego nos adentraremos en la negación y el miedo para caer, de alguna manera, en la travesía por el desierto o la noche oscura. ¿De acuerdo? ¿Comenzamos? Pues venga, vamos a empezar con la primera. Empezamos con la llamada a la aventura. Comienza la llamada a la aventura y... Bueno, ya sabemos qué música es, ¿no? Misión imposible. Algo ocurre. Algo ocurre en la vida. Bueno, la llamada a la aventura puede tener dos... Pueden ser dos motivos. Tenemos dos llamadas en la vida a la aventura. Según la medicina tradicional china. Puede ser la llamada del cielo o puede ser la llamada del trueno. ¿La llamada del cielo qué es? Es cuando uno va a buscar. Es cuando uno tiene la inquietud y cuando uno tiene la curiosidad. Puede ser emprender una nueva empresa, adentrar un nuevo sector, vivir una nueva relación de pareja, querer tener hijos... En definitiva, es algo que tú vas a buscar. Esas son las llamadas del cielo. ¿De acuerdo? Sin embargo, junto con las del cielo, están las del trueno. Las llamadas del trueno son aquellas que te parten, que te rompen. Ni te esperas. Esas son las llamadas del trueno. Pues bien, llamadas del trueno las hay de muchos tipos. Puede ser llamadas del trueno grandes, fuertes, que serían, por ejemplo, un fracaso, un despido. Pero las hay más sutiles, como puede ser un fracaso, un error pequeño. Pero son llamadas del trueno. Algo que no te imaginas. Pues bien, lo interesante es, cuando nosotros nos movemos movidos por la llamada del cielo, ninguna de estas fases está exenta de algún pequeño desierto, algún momento de dificultad. El problema, sobre todo, aunque no están exentas las llamadas del cielo, el problema está en las del trueno. ¿Qué nos ocurre? ¿Qué nos está pasando? Para ello, primer dato importante, una llamada del trueno, muchas veces, es un cisne negro. ¿Qué es un cisne negro? Un cisne negro es tomado, lo he tomado la metáfora del libro de Taleb, de Nassim Taleb, que tiene su libro, los cisnes negros, el cisne negro. Hasta finales del siglo XVII, en Europa, se pensaba que los cisnes eran blancos. Y unos exploradores de Tasmania vinieron con cisnes negros. Y no se esperaba nadie de Europa que pudiera ver cisnes negros. Pues algo así nos ocurre con el trueno. Es decir, muchas veces en nuestra vida vivimos acontecimientos que no nos lo podíamos imaginar. Y te ocurren un despido o una crisis económica como la actual. Nadie se podía imaginar la magnitud de esta crisis. Ahora podemos decirlo y tal, pero si no hubiéramos tomado, hubiéramos hecho algo. Esas son llamadas del trueno. Y son también cisnes negros, porque es algo inesperado. Lo interesante, y como vamos a ver, es que nuestra mente está preparada para la supervivencia. Pero no está preparada ni para la felicidad ni para prever los cisnes negros. Así que, por lo tanto, ante un cisne negro, ante una dificultad, no penséis, ¡Oh, qué mala suerte! No tenía que haber visto o sufrir porque no lo he visto, no lo he visto. Pues no lo has visto porque no puedes verlo. Esa es la que caracteriza a los cisnes negros. ¿De acuerdo? Entonces, por una parte, nosotros vamos a vivir cisnes negros y, por otra parte, el cambio forma parte de nuestra vida. Fijad lo que ocurre con nuestro cuerpo. Cada 24 horas se renovan las células del páncreas. Cada tres días, las del recubrimiento del estómago. Cada diez días, las células blancas de la sangre. Y cada 30 días, el 98% de las proteínas del cerebro. Y cada día se renueva nuestra piel. De hecho, el polvo de las casas es la piel. Es la piel. Visto así, es más amable, ¿no? Cuando se limpia. Pero eso es. Nosotros somos cambio. Nuestro cuerpo es cambio. Los cisnes negros no podemos verlos, pero nosotros también cambiamos. Tú no eres la misma persona de hace diez años ni hace cinco. No lo somos. Ni nuestros recursos que tenemos son los mismos. Vamos cambiando, vamos evolucionando. Como vamos a ver después, muchas de nuestros miedos pertenecen al pasado. Tuvieron un sentido en el pasado. Pero en la actualidad, seguramente, todos los que estamos aquí tenemos mucho más potencial. Por lo tanto, nosotros somos cambio. No podemos prever los cisnes negros. La vida está llamada. Hay muchas llamadas. ¿Y cuál es el reto en esta primera etapa, en esta primera fase? ¿Cuál es el reto? Dar lo mejor de ti mismo y de ti misma. No caer en la resignación más y total. Eso es justo lo contrario a los héroes. Los héroes de las películas, de la mitología, de los cuentos y los héroes cotidianos, o aquella persona en la que habéis pensado cada uno de vosotros, ante las dificultades, sigue adelante. Sigue adelante. Lo que caracteriza a un héroe es que él se salva. Él se salva. No está esperando la ayuda de fuera. Tomas tú la iniciativa. Por lo tanto, para ello, ante una llamada a la aventura, entender que es una invitación de la vida, muchas de ellas seguramente no lo hubiéramos querido, pero está ahí a dar lo mejor de ti mismo o de ti misma. En eso consiste. ¿De acuerdo? Es la invitación. Y en el mundo la empresa ocurre igual. Ante la crisis, ante las llegadas de nuevos competidores, es la invitación a dar lo mejor de nosotros mismos. Sobre todo en las llamadas del trono. A pesar de decirlo, no siempre somos conscientes de ello. Por eso, a mí me gusta esta cita del que fuera el presidente de Correos británico, en 1878, que dice «Los americanos necesitan el teléfono, nosotros no. Nosotros tenemos mensajeros de sobra». Bueno, una llamada del trono no vista. Es decir, a veces ocurre. Por lo tanto, primera etapa. Primera etapa, una dificultad, un desafío, es una invitación en bandeja de plata para dar lo mejor de ti, de ti misma. Es bien diferente a pensarlo, pobrecito de mí, qué ocurrirá, no sé qué. Eso te merma. La energía en nuestro cerebro es limitada. Si la focalizas en un espacio, si la focalizas en lo que puedes hacer, dejas de... Tienes mucho más fuerza que si lo haces en caer en el victimismo o en la queja. Tienes mucho más fuerza que si lo haces en el victimismo o en la queja. Tienes mucho más fuerza que si lo haces en el victimismo o en la queja. Tienes mucho más fuerza que si lo haces en el victimismo o en la queja.